Cuidado que andaba, donde se llamaría, donde se vuelve el rancho, un carro bonito, y te dijo, en el bolacho, un bebé, con lo de los tuyos coros. En el cajalito, me ha acercado una señora, que se le notaba la pobreza en su roma, cuando yo me chaba, no le dijo, muy sonriente, señor, ¿por qué está triste? No me quise, 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 no me quise. Dijo, baje los reianos, para mi señora madre, a tener un par de becerros, porque quiero, frente a la venta, le contesto a mi viejo, quiero, quiero saludar, vivo allá por los caballos, muy cerquita del corral. Pero corriendo ya no aguantaba las ganas, pero aquí de aquí yo lo de verano extrañaba, cuando llegó el corral, no creía tal cosa, solo viejito enterrado de una corona de rosas. Le dijo su madre, su padre se nos fue, se acorrió el trabajo y trabajador siempre fue, yo de misión, me entierro aquí en el rancho, y si volví a subir, no más voy a visitar. La banda suena fuerte, ya casi una semana, que siempre quería llegar, la banda suena fuerte, ya casi una semana, que siempre quería llegar, recordando triste al viejo, dice papi, son tomando, si no lo comina contento, es porque al viejo siempre banda recordando.